lecciones de la biblia a continuación hoy estudiaremos un conflicto cósmico apocalipsis capítulo 12 versículo número 7 después hubo una gran batalla en el cielo miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles esta semana nos vamos a concentrar en el poder de la oración la intercesión en la anterior vimos el poder del testimonio personal esta es otra metodología para atraer gente a cristo orar e interceder por ellos el tema de hoy es muy muy interesante hay una batalla cósmica entre miguel que es cristo usted puede ver en el canal de youtube daniel herrera jerez en la lista de reproducción de herramientas bíblicas una hora en donde se explica contextos porque digo que miguel es igual a cristo es el mismo cristo es un nombre del nuevo testamento y del antiguo testamento para referirse a él y el dragón en donde se libra este conflicto este conflicto es está atrás de la cortina espiritual que nosotros no podemos ver sin embargo se libra en nuestra mente yo no había entendido por qué es tan importante orar y hablar con dios cuando yo sé que él sabe todo lo que yo necesito yo no necesito abrir mi boca ni que vengan a mis pensamientos siquiera y dios puede escucharnos pero no había entendido aún mejor como hoy esto de por qué orar dios es el todo poderoso en el cielo y en la tierra y él tiene acceso a todo pero en su poder él se limitó en la mente humana en la vida de nosotros y él no invade aunque puede hacerlo pero no invade mi conciencia para decirme qué es lo que tengo que hacer ni mi voluntad para obligarme a hacer lo que yo debería hacer si lo hiciera seríamos máquinas y dios no se podría relacionar con máquinas nosotros somos criaturas y ninguna otra criatura en el universo me refiero bueno no en el universo sino aquí en la tierra de los de los demás reinos tiene esta cualidad la tenemos nosotros así que dios no puede meterse en mi conciencia y decirme lo que debo hacer ni ayudarme en la fuerza de voluntad porque él se autolimitó en este libre albedrío ahora cuando oramos lo que hacemos es darle permiso al señor para que él hable a mi conciencia y entonces tome mi voluntad debilitada y me ayude en otras palabras la oración es lo que desata el poder de dios que él mismo se autoamarró glorioso concepto inmenso concepto de libre albedrío y desate ese poder para que él pueda venir a actuar en mí si no oramos por nosotros mismos y por otros ese poder no puede ser desatado porque dios se ató las manos en ese sentido qué concepto tan grande y yo voy a orar más voy a orar más porque necesitamos que ese poder celestial se desate y venga a nosotros y actúe en nuestras vidas en una mayor proporción de lo que él puede hacerlo porque no puede forzar mi conciencia ni forzar mi voluntad pero yo en la oración le puedo decir señor te doy permiso entra en mi vida entra en mi vida toma mi conciencia háblame a través del espíritu santo usa mi voluntad para tu honra y tu gloria en este conflicto cósmico la oración es una llave que abre la puerta de ingreso de dios a nosotros miren qué cosa tan linda y no rebaja dios me eleva a mí a la estatura de dios es la antesala del trono celestial por eso en este conflicto cósmico para poder atraer a otros a cristo hay que orar por ellos y por mí hay que hablar con dios como un amigo como como tú hablas con tus amigos no hacia arriba tú no ves a tus amigos mirando hacia arriba y por eso muchos creen que la oración no pasa del techo eso es un error cristo está al lado de cada persona habla al lado y dile señor ven te doy libertad y te doy de acceso a mi conciencia a mi voluntad y grandes poderes y milagros van a pasar en nuestra vida soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones inscríbase a nuestro canal de youtube daniel herrera jerez